Jornada de luto y de medida de Fuerza Nacional, así lo anunciaba la CETERA. Adhirieron también ASUNT y, perdón, adhirieron SADOP y ADIN también. Vamos a conversar con nuestro móvil, Luis Medina, que nos va a informar acerca de estas medidas que también van a tener efecto aquí en nuestra provincia. Luis. ¿Qué tal? Buen día, Mariana. Buen día para todos allí. Y acordate que hace un par de semanas también hubo un paro de 24 horas dispuesto por los docentes porque fueron sacados justamente también en la misma provincia de la ruta por un sindicato petrolero y ante esa violencia decidieron hacer un paro por 24 horas en solidaridad con estos docentes. Ayer, lamentablemente, este accidente del cual ya todos tienen noticia, también provocó que por 24 horas a partir de hoy no haya clases en todo el país. Y estamos con el secretario general de la Unión Docentes de Tucumán para que nos comente un poquito acerca de esta medida. La segunda medida es ya la segunda en un par de semanas. Carlos, buen día. Buen día, Luis. Sí, es la segunda medida en este sentido como una cuestión de solidaridad a todos los sindicatos a nivel nacional. Los cinco sindicatos a nivel nacional, tanto Cetera, la CEA, UDA, Sadov, y AMET, justamente llegaron a este acuerdo de hacer una medida de fuerza en consonancia con la desgracia que están sufriendo, digamos, no tan solo los docentes sino todos los estatales, digamos, en la provincia de Chubut. Recordemos que le vienen adeudando los salarios y como contrapartida de esta situación, el gobernador dándole una respuesta, se aumenta el sueldo en un 100% mediante un decreto que desgraciadamente esto trajo bronca dentro de lo que es los sectores docentes. Hace más de 50 días que esta gente está sin cobrar, con lo cual no puede llevar la comida y en estos tiempos difíciles justamente un plato de comida a sus casas. No puede cumplir con sus obligaciones. Bueno, en este sentido, todos los docentes de todo el país, en un sentido federal, y nosotros lo vemos y aplaudimos justamente esta decisión de comenzar a trabajar en este sentido, en un sentido solidario. Mucha gente puede o no puede estar de acuerdo, Luis, pero también es un motivo como para comenzar a trabajar algunos valores que nosotros por ahí lo tenemos olvidado. Hoy el sentido solidario es lo que está diciéndole a los gobiernos provinciales también que lo que pase en una provincia lo van a sufrir entre todos. ¿Esto no sucedía antes? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está cambiando? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que tiene que ver con las visiones. Creo que tiene que ver con las visiones y con las realidades que estamos teniendo en las distintas provincias. Estamos viviendo una época donde la dirigencia política no está llevando esta tranquilidad que muchas veces están necesitando. Todo el mundo trabaja para tener una posibilidad de mantener una familia y pagar todas sus obligaciones. Desgraciadamente, en lo que hace a la parte política por ahí, no lo ven así. Muchas veces hemos hablado de apostolados dentro de la docencia. Nosotros tenemos una obligación, nosotros tenemos una responsabilidad como docente, tenemos la profesión, la mejor profesión, como decimos nosotros, del mundo. Pero también tenemos que llegar a fin de mes, tenemos la posibilidad de poder cobrar, de poder tener, digamos, esta posibilidad de... Tenemos hijos, tenemos hijos que, como muchas veces dicen, tienen la mala costumbre de querer comer todos los días, y bueno, nosotros justamente estamos llevando esta posibilidad, para eso trabajamos. Nuestra vocación nos hace atender y aguantar un montón de situaciones. Por ese motivo, este sentido que yo te decía solidario de los sindicatos nacionales, es lo que nos da la posibilidad a los sindicatos de las provincias poder llevar estos reclamos y poder hacerlo parte y poder, entre todos, poder entender que hay una Argentina distinta, de que nosotros, desde la cultura de los valores y desde la enseñanza, queremos justamente transmitir esta situación. Carlos Aguirre, Secretario General del Gremio de UDT, muchísimas gracias por acercarse hasta nuestro móvil. Y bueno, compartir su opinión, ¿no? Porque dice que para él la Argentina está cambiando y en buena hora, que seamos todos solidarios, que no solamente lo que pase en Buenos Aires repercuta hacia las otras provincias, sino lo que pasa en una provincia, en este caso, a una provincia que está de acá, de Tucumán, al menos 2.500 kilómetros, también todos sean solidarios en el país. Eso es lo que buscan, ¿no? Está muy bien, muy clarito el móvil, Luis. Muchísimas gracias. Tomamos contacto nuevamente en el próximo, ¿sí? Muchas gracias. Así es. Hasta luego. Muy bien. Seguimos. Gracias. Gracias. Gracias.